Muchas empresas se enfrentan a la disyuntiva de generar pedidos para determinadas situaciones. Este es un problema bastante frecuente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si para cierto tipo de productos yo quiero generar una boleta, pero para otros no? Sin embargo, ¿sólo cuento con una cuenta de Shopify? La respuesta es bastante sencilla. Podemos utilizar un tag a fin de generar boletas solamente para los pedidos que tengan este tag específico. Y en este caso, ¿el resto de los pedidos generarían documentos aparte como notas de venta o simplemente ningún documento, ya sea esto a gusto del cliente? Se estará preguntando, ¿cuál es el costo de este feature adicional? La respuesta es cero. Basta con que usted contrate cualquier plan, desde el plan Start de la integración entre Visa y Shopify hasta el plan Custom para que se le incluya. ¿Qué pasa si nosotros contratamos alguno de estos planes antes del desarrollo de este feature? La respuesta es bastante sencilla. Basta con que usted tiene este link y nosotros lo implementaremos por usted. Muchas gracias.